¡Uno, dos, tres! ¡Corre, Toby! ¡Ahí va! ¡Toby, qué esperas! ¡Espérame! Brinco contigo al río, sí. ¿Quién mejor salpicará? ¿Quién a la vez brinca y es feliz? ¿Quién puede carcajearse más? No importa quién pueda oír O si nos ven así El mundo debe saber Lo que eres para mí Moriría sin dudar Al quererte traicionar Jamás me iré, lo sé Tu guía seré y diré Que tú por siempre serás Mi amigo fiel Siempre fiel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!